El fracaso del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, aquí también están las consecuencias de la utilización de la manipulación que ha hecho el gobierno de la Policía Nacional, destruyendo su institucionalidad, premiando como comandantes a quienes son anfines al partido del gobierno y no a quienes hacen mejor su trabajo. Estamos exigiendo con mucha vehemencia de que se puedan mostrar resultados antes que se sigan poniendo a buen recaudo esta gente que estaba siendo investigada. Evidentemente es una persona que cuenta con una orden de cárcel internacional. Coronel Medina, lo que hemos encargado, aparte de los dos cursos de investigación que ustedes ya conocen, lo que hemos encargado a los abogados es que preparen una acción legal en el ámbito del Ministerio Público, de tal manera que... Nos encontramos con el ex juez y ex fiscal de narcóticos, también lo que se llamaba así, porque así se llamaba en su momento, narcóticos, el doctor Jaime Rivero Avilés. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, señora. Bueno, el doctor Jaime Rivero ha hecho algunas denuncias contra el ex jefe, el ex director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Gonzalo Medina. ¿Qué ha pasado con él? Bueno, resulta que como consecuencia de la quema al Tribunal Electoral, que fue el día 11 de diciembre, en fecha 19 de diciembre, fue detenido mi yerno, el doctor Fernando Subirana Coimbra, concejal de la Guardia, como un sindicado más en esos actos. A partir de esa fecha, él estuvo detenido por más de una semana en las celdas de la FEL. Ahí fue torturado, fue vejado y sufrió todas las humillaciones que puede darse, porque lo quería obligar este coronel Medina, conjuntamente el coronel Flores, conjuntamente el mayor Saldaña y conjuntamente el mayor Pérez, lo querían obligar a que reconozca cierta cantidad de fotografías que le mostraban de los presidentes de los comités cívicos, los personeros de la CAO y personeros de la dirigencia cruceña y empresarios privados. Le querían obligar a que él se indique a esas personas y con la promesa de que lo iban a liberar a él. Él, por supuesto, no se rindió a semejantes barbaridades porque él no conocía a esas personas y a los que conocía pues jamás estuvo en eso. Él, mi yerno, él ha sido un activista de demócratas y siendo concejal mismo de la Guardia, él pertenecía ya a la Unión Juvenil Cruceñista desde hacía muchos años. Entonces él, por supuesto, que conocía a mucha gente y muchas personas. No se rindió a esto. Entonces, ante esta situación, el abogado que tenía se lo puso el coronel Medina, el doctor Durán, Samuel Durán. ¿Lo pagó Gonzalo Medina? No, pues no sabemos por qué. Lo que sí sabemos ahora es que el coronel Medina mantenía un consorcio de cuatro o cinco bufetes de abogados dentro de sus propias oficinas al mando de su hijo político que se llama el doctor Robin Justiniano, que es su hijo político de él, que sin ser policía trabaja dentro de sus propias oficinas y él maneja y monitorea cinco bufetes de abogados. ¿Pero a su yerno? A mi yerno. A su yerno, este abogado que dice usted que se lo puso Gonzalo Medina. Gonzalo Medina. ¿Por qué dice que se lo puso? Se lo puso porque cuando él fue detenido apareció este abogado mandado por él y entonces él asumió el caso inmediatamente. Pero le pregunto esto, ¿a una persona le pueden obligar a tomar un abogado? No, pero en la desesperación la persona que está desesperada lo que quiere es un abogado y ahí estaba el abogado. ¿Pero usted, su suegro? No, yo no estaba acá. Ese día yo estaba en Sucre. Mi hija me llamó por teléfono cuando yo estaba embarcando en el avión. Entonces yo llegué acá y ya él tenía abogado que era este doctor. Bueno, y le cuento. Entonces, este doctor durante una semana no hizo nada. O sea, él tenía que haber exigido que lo lleven dentro de las 24 horas a que, ante un juez cautelar, ¿no? Después de tomarle su declaración. No le hicieron eso. Lo mantuvieron y lo mantuvieron torturándolo y martirizándolo a este hombre. Entonces, al final ya yo tuve que intervenir. Porque yo no quería intervenir porque tenía su abogado, porque no se debe hacer eso. Entonces tuve que intervenir. Y presioné para que se le tome su declaración. Se le tomó la declaración y el concejal se atuvo a su derecho al silencio por recomendación de su abogado. ¿No? Entonces, no dijo nada. Y lo llevaron al día siguiente a una audiencia cautelar al juzgado segundo cautelar. La juez cautelar llevó la audiencia y le faltaban algunos requisitos para que tenga todos sus riesgos procesales cubiertos. Entonces, le dio detención preventiva. Lo que no sabíamos es que la juez estaba absolutamente presionada por el coronel Medina y los otros personeros inferiores. ¿Cómo sabe eso? Lo sabemos porque la juez también hizo declaraciones y el coronel Medina en persona en varios medios de comunicación y televisivo agarró y la amenazó a la juez y dijo, Si esta juez lo suelta a este, yo de las mechas me la voy a llevar presa porque nosotros presumimos que la familia de Escocia... Así dijo él. Está grabado en muchos canales de televisión. De las mechas, dijo. De las mechas. Estoy usando sus palabras. Vergonzosa la forma de hablar, pero eso fue lo que dijo. De las mechas me la voy a llevar, dijo esa juez, porque presumimos que le han dado 5 mil dólares. Entonces, lo mantuvo 10 días más pese a la orden de la juez de trasladarlo a Parmazola en el día. Y los 10 días, esos que lo tuvo, lo tenían martirizado, lo amarraban con las esposas, lo colgaban. Y ahora, ¿cuál es la situación de su yerno? Está detenido todavía. Sigue detenido. Sí, ¿por qué razón está detenido? ¿Y qué relación hay en ese caso ahora con la salina del coronel Medina? Y le pregunto esto de más, por favor. Usted dijo que el coronel Medina tenía una casa de 850 mil dólares y 17 vehículos. ¿Fue usted quien lo dijo? Yo fui el que lo dije y yo fui el que lo demandé porque lo he demandado acá con todo eso. ¿Puede probar eso usted? Que él tiene una casa de 850 mil dólares. Sí, porque yo he estado ahí. Yo lo he visto ahí. Él vive ahí y ahí es donde hacía sus sendos festejos con muchísimas autoridades de este pueblo. ¿Con quiénes? Con autoridades diferentes, policías. ¿Pero usted lo ha visto o le han dicho? La gente que vive ahí, pues, es un condominio. Es el condominio más exclusivo que hay en Santa Cruz. A ver, para que sea serio el tema, porque tenemos que probar, según su declaración jurada de bienes, él tiene 144 mil bolivianos como patrimonio neto. Y ha declarado, además, que no tiene una casa de ese valor y que tampoco tiene 17 vehículos. Ha dicho que tiene un Nissan Sentra. ¿Usted cómo puede probar lo contrario? Bien, ese hombre es tan mentiroso que dijo que estuvo en las Bahamas el otro día y que se lo juega un hotelito, dijo. Y ese hotelito cobra 500 dólares por noche. ¿Cómo se puede comprobar en qué hotel estaba? Él lo dijo. Él fue el que lo declaró. Pero, ¿cuál es el de 500 dólares y cómo puede confirmar usted que estuvo en ese hotel? El teléfono ahora nos conecta con cualquier distancia y eso sale en internet cuánto es cuestión de bajar nada más. No, 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 pero está bien. Uno puede saber cuánto cuesta, pero ¿cómo poder saber que usted se ha alojado en algún lugar? Yo me alojé ahí, en ese momento. Mire, cuando está saliendo ahí en ese momento, en su despedida, por la única vez que lo vimos de uniforme, cuando en la mañana en que fue despedido, él dijo, yo estuve ahí, dijo, y es en un pequeño hotel, dijo, y fui por un asunto de curación, dijo, ¿no? Bueno, sabemos que cuesta 500 dólares porque lo bajé en internet. Pero, ¿cómo sabe usted, por favor, que él se alojó en él? ¿Usted lo puede probar? Él lo dijo, ¿qué más pruebas? No, no dijo él que estaba en el Atlántico, porque le hemos visto la declaración. Él dijo que estaba en el Atlántico, él dijo que estaba en el Atlántico, lo mencionó. Si no, ¿cómo iba a saber yo? Eso es lo que le pregunto, porque él no ha dado el nombre del hotel. Él lo dio, él lo dio. Solamente le ha dicho que él ha ido a Bahamas a hacerse atender. Y dijo que estaba en el Atlántico, está grabado, yo lo tengo grabado. Ah, lo tiene grabado. Lo tengo grabado. Yo todo eso lo he adjuntado a la fiscalía del distrito. Bueno, le agradezco por haber venido esta noche, no mentiras. Muchísimas gracias. Gracias, buena noche.